Somos el grupo ecologista cubano en la red, parte del sistema de la cultura cubana, también promotores de salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Hoy venimos a invitar a los niños, niñas y jóvenes a una acción que tributa a la salud de los ecosistemas. Aprovechemos que la familia está reunida en casa, tomen un teléfono celular y grábenle una entrevista a su abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre o a cualquiera de la familia que haya tenido alguna experiencia sobre tortugas marinas. El video no debe ser los 10 minutos de duración. Lo suben a cualquier plataforma de internet y nos envían el enlace a la dirección festivalmadretierracuba.gmail.com Habrá premios para los diferentes grupos etarios. También premios para los estudiantes de la educación especial. Se premiarán historias sobre tortugas terrestres para aquellos que viven alejados de las costas. Y premiaremos historias que vengan de otros países, a petición de los jóvenes de la Riviera Maya Mexicana. De cualquier país, manden historias que hayan tenido con tortugas marinas o tortugas terrestres. Aprovecha este tiempo de aislamiento social para aprender con la familia. Quédate en casa.